Música Su comisionado Leonel Sauceda, el propósito de ustedes en este lugar acá Así como lo anunciamos hace dos semanas atrás Hoy hemos iniciado el proceso de identificación e investigación De los conductores del transporte urbano y colectivo Para poder establecer plenamente si no tienen órdenes de captura pendientes Si no tienen antecedentes policiales También estamos realizando pruebas toxicológicas y pruebas de alcoholemia Hasta este momento ya hay seis conductores que resultaron positivos Con cocaína y marihuana De inmediato hemos procedido a consultar A alertar más bien a los propietarios de los buses Que estos conductores no pueden conducir estas unidades Porque no pueden poner en riesgo la vida de los pasajeros Tampoco serán certificados, no se les podrá otorgar un carnet Por el consumo de droga Y de igual manera nos hemos puesto como plazo máximo 60 días Para finalizar este proceso a nivel nacional Hoy estamos trabajando y operando simultáneamente En San Pedro Sula y en La Ceiba ¿Por qué? Porque anhelamos que de una vez por todas Se puedan certificar todos los conductores del transporte urbano y colectivo Que anden debidamente identificados Y que las personas tengan la certeza De que alguien que va a conducir una unidad de transporte de pasajeros Es una persona confiable y que no tiene cuentas pendientes con la justicia Bueno, mientras nosotros permanezcamos aquí Y alertemos a todas las dependencias sobre esta situación No podrán trabajar, ¿por qué? Porque todo conductor debe saber que es una vocación De servir, de servir como corresponde De servir responsablemente Sin consumir drogas Y sin poner en riesgo la vida de terceras personas Voy a dar la misma ¡Gracias!